Aunque ya han pasado varios días desde este triste suceso, el caso del actor Octavio Ocaña sigue sin resolverse. Por el contrario, cada día surgen más datos, contradictorios y señalamientos por parte de conocidos y familiares del actor, los cuales aseguran que la versión oficial que dieron a conocer las autoridades no es la verdadera. El día de hoy, la novia y prometida del actor, Nerea Godínez dio a conocer una imagen muy comprometedora. En esta aparece una mujer policía, donde supuestamente, según la novia de Octavio, ella se está guardando una pulsera del actor. En las fotos podemos ver cómo esta mujer se está guardando en su bolsillo, esta pequeña cadenita. Con sus propias palabras explicando esta imagen, Nerea escribió, No les bastó m***carlo, m***carcos, le m***caron todo lo que pudieron. Esa cadena era nuestra, ojalá se p***ran en la c***cel. A esta reivindicación de justicia, para el joven actor de 22 años de edad, Octavio Ocaña, también se suma, su hermana Berta. Ella utilizó esta misma imagen de la policía, para demostrar una de las tantas inconsistencias que se llevaron en el momento de los hechos. En su cuenta de Instagram, Berta escribió, Aunque la familia ya le dio el último adiós a Octavio en su tierra natal, Villahermosa, Tabasco. A través de medios de comunicación, los integrantes de esta familia han dado a conocer que no descansarán, hasta que se haga justicia, para el conocido Benito Rivers. En días pasados, las autoridades dieron a conocer su versión, la cual afirma que el cartucho que le quitó la vida al actor fue accionado por él mismo. Además de esto, cuando le realizaron el examen al cuerpo del actor, supuestamente le habían encontrado sustancias no legales en el momento de los hechos. A través de varias entrevistas, el padre del actor, Octavio Pérez, ha dado a conocer que nada de esto es cierto, diciendo lo siguiente, sin palabras, no me interesa, esas son puras mierdas. El cuerpo de Octavio ya se encuentra descansando en Tabasco, ahora es turno de la familia de buscar justicia y esclarecerlo absolutamente todo, para que así finalmente, de una vez por todas nos enteremos qué fue lo que realmente le sucedió a Octavio Ocaña. A través de su informe, se dio a conocer que la presidencia de México ha dado a conocer que estarán apoyando a la familia de Octavio, para que se puedan esclarecer los tristes hechos. Aún así, lo que más se ha hecho tendencia en redes sociales son las imágenes que publicaron Berta Ocaña y Nerea Godínez. Las imágenes presentadas surgen de un video que se subió a redes sociales, donde podemos apreciar al menos a siete policías alrededor de la camioneta de Octavio. Además, podemos ver que uno de sus acompañantes está siendo arremetido en el suelo por un policía. Hasta este momento aún no se sabe por qué sucedió esto. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.